1 2 4 5 5 6 7 8 8 9 13 13 14 15 14 15 percance siempre tengo pequeños percance siempre lo mismo si entonces disculpen pero con la piel no se disculpa yo hasta millonario esto ya de siempre que vengo aquí que disculpe que disculpe nunca dios 14 meses nada más verdad no es tanto bien la verdad es que están pidiendo dinero y si ustedes no les entrega lo que van a hacer es el problema suyo no es mío así que usted decide pero podemos arreglar nuestra manera la cosa es que no se puede arreglar de otra manera mientras no pagamos se puede arreglar de otra manera pues de eso le quiero hablar yo platicarle a usted de esa manera pues no pero podemos llegar a algún acuerdo usted y yo ah a ver pues si bueno la verdad yo paso aquí solita en la casa y usted sabe verdad aparte que no me paga quiere que le haga compañía no molesta si yo tengo que trabajar no déjeme que le explique bien pues bueno entonces que también lo que pasa es que usted es muy guapo y me gusta pero también me ta cuentega un poco no 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 tendría que ir sin que yo le doy mi servicio a usted y no gracias a mire que yo tengo uno la noble no evito se poco lo puse ese no oh no 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 me reservai es no gracias pues sí pero yo también quería proponer esto no me ha entendido lo que quiero proponerles a ver si yo quiero que usted me da un poquito más de tiempo o me ayuda a pagar usted a cambio de qué de verdad yo lo entiendo pero ya no estoy acostumbrada a hacer estas cosas porque es de verdad yo no tengo el dinero pero yo puedo hacer el esfuerzo a ver si le logro pagar y la cuota pero tendría que ser bastante seguido porque es bastante cuando usted quiera cuando usted quiera este pero empezamos ahorita pero sí para asegurar el trato me gusta no importa hola hija ay hola mamá que ya te vas y ya ya de salida ah pues yo venía a quedar muy manquitas aquí ah pues aquí está la llave yo voy a tener desconfianza no 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 yo sé que no ay espérenme qué es el de abril y ya después sí me levanto a ti ya vas a venir como entre cuatro días voy a venir aquí te voy a esperar vamos 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 buenas 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 este allá andaba barriendo yo y me equivoqué de casa o sí no 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 ¿por qué? la muchacha que está aquí con la estaba porque salió porque salió estaba salió o se fue? Salió, este, pero regresará entre unos 4 o 5 días. Yo soy la mamá de ella. ¿Usted es la mamá de ella? Sí. ¿Se le ofrecía algo, joven? Sí, muchas cosas, pero, o sea, ¿cómo es posible que ella salga sin decir nada? Pero, o sea, ¿es algo usted de ella? Ah, no, o sea, lo que pasa es que ella conmigo tiene una gran deuda. Y, sí, ¿cómo es posible que salga? Se supone que no tiene dinero y anda saliendo. O es que a trabajar iba. Y ahora, ¿no le dijo, o sea, si va a empezar luego? Sí, entre 4 o 5 días, este, pero, este, a mí no me dijo que había dejado dinero, o sea, en algún lado, para entregárselo, ni nada de eso. Ay, es que, es que lo que pasa es que ella me paga, de, o sea, no sé cómo decirle. ¿Al crédito o al contado? No, nosotros tenemos un trato con ella, entonces, ella me paga de otra manera, pero, no sé, ¿qué le pasó? Que se fue y no me dijo nada. De otra manera, no se lo dan en testigo. Ah, este... O en cheque se lo da. Ah, ah, este... O en Bitcoin, no, se lo deposita, directamente al banco. No, así como, digamos, es como Bitcoin, solo, solo le cambiamos la B por la M. Ajá. No, le voy a decir, solo, mire, pequeña. Ah, mi hija hace eso. Y muchas cosas, mamá. Ajá, pero es que, mire, creo yo. Ni yo tampoco, pero sí, este, mire, pero es que, es que tiene que tenderla, es mucho dinero lo que me debe, y yo, por hacerle el favor, Bueno, es que yo soy, bien, un hombre considerado, 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 ajá. Y yo, por hacerle el favor a ella. Sí, pero ahora la tienes que esperar cuatro días, por favor. Imagínese. O sea, yo qué puedo hacer, no puedo terminar. La deuda va creciendo, va creciendo. Este, ajá. Pero, viéndola bien, usted no le quiere ayudar. Ay, no, joven, porque... Para que salga luego, mire, estos cuatro días, es grande cuota la que va bajando. Y, y... Van subiendo. Ajá, está bien, suben, pero otras cosas. Ajá. Usted no está tan mal que se diga, pum, para... Pues sí, para ir haciendo ahí un... Un descuentito. Un descuentito. La mitad, ¿verdad? Pero, por lo menos le dio un poco. Ay, no, a mí me gusta pagar a deudas completas. No, no. Quedar endeudada. Entonces, no sé. Pues sí, porque así, mire, la deuda, así la pobrecita, a ver, acá su hija. Hace buenos trabajos, pero todavía le falta cubrir lo que... La deuda, sí. Pues sí, así porque empezamos, yo creo, porque... Y no es para aprovechar, ¿verdad? Pero es que, si no van a perder la casa, ya me dijeron, mire, que la casa le voy a visitar. Y entonces, si no viviría ella así, así al aire libre. Andulante. Ah, pues no, mejor, este, le voy a ayudar. Entonces, ¿le voy a ayudar? Sí, le voy a ayudar. Va, entonces... Aunque no mucho me gusta lo que mi hija hace, pero ni modo, este... Lo único que sí le voy a saber decir, a mí me gusta pagar las cuentas, pero que se cobren de un solo. Ah. Ahí, y tendríamos que ver cómo es el trabajo, porque después en el trabajo... Sí, porque esto es caro. Sí, sí, sí. Ajá, es caro. Ajá. Si gusta, pasamos, pero le aseguro que ya todo lo que le debe mi hija queda cancelado, ¿verdad? Sí, sí. Porque si no lo hago, que se vaya. Vale. Así que métate. Que me venga, mejor. Este... Qué calor, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que ya quedó salvada la cuenta, ¿verdad? Ay, sí. ¿Le duele la petata? Sí, que es el linchón que pego ahí, está medio. Yo le dije que di un solo sernaje, soy verde, di un solo. Ah, sí, hoy sí la deuda está cancelada. Quedó bien, ¿verdad? Para un mes completito. Hasta sellada quedó. Bien selladita. Sí. Ajá. ¿Cómo no ha venido un muchacho? ¿Aquí a la casa? Sí. Es que yo le debo y ahí va y se me olvidó. ¿Y por qué te metes en cosas que no deben de meterte? Ay, ya, pero va a venir más tarde o no. No, no tenés que andar haciendo eso. ¿Por qué? Qué barbaridad lo que has hecho. Es algo... Ay, que yo hasta me pongo a pensar tantas cosas. Ay, pero va a venir uno, ya no va a venir. Va a venir, ya vino. ¿Por eso que le dijo que va a venir más tarde o qué? Sí, ya le cancelé yo. Ah, bueno, está bien. Qué barbaridad. Nunca vuelvas a andar haciendo eso. No, hombre. A uno le toca que vaya a andar pagando. Por eso me dejaste ahí, ¿verdad? No, se me olvidó. No, por eso me regresé, pues. Qué barbaridad. En otra ocasión... Qué barbaridad. Ya no lo hagas. Ya me voy. ¿Sabes qué? Ya me voy porque vos me gusta andar bebiendo. ¿Y qué le pasa a usted? ¿Por qué camina así? ¡Mamá!